Le han dado captura al presunto asesino de un comunicador social, hablamos de Francisco Javier Ramírez, el hecho que ocurrió el 22 de diciembre del año pasado en Daniel Paraíso. Adelante con los detalles, Steven. Buenas noches. Buenas noches, Judit. Así como usted lo indica, tras al menos siete allanamientos, desde las seis de la mañana, por parte del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones, en la zona de Danlí y también en este sector de Jacaliapa, han logrado capturar al presunto autor material e intelectual de la muerte del comunicador social Francisco Javier Ramírez. El hecho violento se suscitó el 22 de diciembre del 2023. Pero escuchemos a continuación al subcomisario Juan Sabión, portavoz de esta dirección, cuáles son los detalles y también se maneja incluso que podrían haber más personas involucradas. La ciudad de Danlí lograron capturar al presunto responsable del asesinato del comunicador social Francisco Javier Ramírez. Cabe mencionar que al momento de la detención a esta persona se le ha encontrado en posesión de arma de fuego y se le ha decomisado mediante estos allanamientos una considerable cantidad de dinero que asciende alrededor de 70 mil empiras. E igualmente se le decomisó uno de los vehículos en los que se presume que le habrían quitado la vida al comunicador social. E importante también mencionar que en relación a este caso, las investigaciones nos estarían indicando que el hoy detenido es parte de un grupo delictivo dedicado al narcotráfico en toda la zona oriental de nuestro territorio. Bien, y así como lo indicaron, también el Ministerio Público ha dado a conocer un comunicado donde ordena la detención preventiva de uno de los sospechosos del crimen del comunicador social en Danlí y se trata de esta persona. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.